Con el propósito de compartir temas asociados a la comunicación asertiva, relaciones interpersonales, manejo de las emociones y resolución de conflictos, se realizó el simposio de equidad de género y prevención del bullying en el contexto familiar en los corregimientos de Orihueca y Río Frío en municipio de Zona Bananera, departamento del Magdalena. Nos permite llevarle a los jóvenes realmente la importancia de temas tan importantes como estos de la equidad de género. Es un espacio de intercambio con los estudiantes de la institución educativa de este corregimiento de la Zona Bananera, donde queremos venir a dejar herramientas para que los estudiantes puedan abordar de mejor manera los conflictos que en el aula y de manera cotidiana experimentan, que usen el diálogo, la asertividad. El simposio fue organizado de forma conjunta por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de Unimaldalena, la Universidad Sergio Arpeoleda, CEI Santa Marta, la Universidad Cooperativa de Colombia, Seleccional Santa Marta, la Fundación Unibank con el apoyo de la Gobernación del Magdalena a través de la Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social. La temática que estamos trabajando fuertemente es lograr desarrollar en los chicos la necesidad de ejercitar su pensamiento crítico y cómo el pensamiento crítico le permite una toma de decisiones asertivas que finalmente le permita desarrollar unas relaciones interpersonales orientadas a la construcción de paz, a la construcción de la comunidad. Me parece muy bueno porque no solamente en mi salón sino en todo el colegio se presentan estos tipos de conflictos en otros niños y no saben cómo manejarlos. Y ya con esta charla que nos están dando podemos solucionar y ayudar a las demás personas para que lo solucionen. Al simposio asistieron estudiantes, docentes y gestoras de convivencia y prevención de la violencia intrafamiliar de ambos corregimientos, quienes dejaron plasmadas sus huellas en un telón como compromiso para fortalecer espacios que propicien la equidad de género, el respeto, la comunicación, la convivencia y el mutuo apoyo en comunidad.